Y atención que en Huila, disidencias de las Farc estarían intimidando a campesinos del municipio de Algeciras para que pidan el retiro del ejército de esa zona. Belsi Trujillo nos cuenta cuál es la situación a esta hora. Belsi, buenos días. Así es, buenos días. Como ustedes lo acaban de mencionar, hay zozobra, hay temor allí en zona rural del municipio de Algeciras. Recordemos que ha sido uno de los territorios más golpeados durante la época de conflicto. Pero ahora nuevamente las comunidades allí temen por la presencia que están realizando nuevamente grupos al margen de la ley. En este caso, las disidencias de Iván Mordisco, quienes en las últimas horas convocaron mediante los líderes de distintas veredas del sector rural de la despensa agrícola del departamento de Huila a una reunión. Una reunión en un sector conocido como la división y allí entregaron estrictas directrices relacionadas con que se vendría una carnetización para los habitantes de esa zona. Sería un documento que les permitiría ingresar y salir de la zona. También entregaron reglas de convivencia y esta es una petición que siembra miedo entre los habitantes ya que solicitaron, pidieron a la comunidad, exigieron a la comunidad pedir el retiro del Ejército Nacional de esta área. Muy buenas noches, señores, comunidades de la vereda de Iván Oriente. Acontece que para mañana, siete de la mañana, ocho por muy tarde, nos esperan a todos los mayores de 14 años. Y el resto de la comunidad, menos los de la tercera, ni las mujeres en embarazo, en la división. Entonces, estamos para que allá nos van a dar una orientación. Entonces, para que vayamos todos, todos, ¿oyeron? Eso me acaban de informar. Frente a esta situación, los habitantes de la zona rural, allí en el municipio de Algeciras, y por el temor se abstienen completamente de entregar declaraciones o testimonios sobre lo que allí está ocurriendo. Pero fuera de cámara sí han señalado que temen por lo que pueda ocurrir frente a estas acciones que están tomando este grupo armado ilegal con el propósito de tomarse el territorio y recuperar estos corredores utilizados en épocas de conflicto, en la despensa agrícola del departamento del Huila. Por su parte, las autoridades a nivel regional han señalado que están investigando, indagando este tipo de situaciones, de convocatorias que están realizando estos grupos, las disidencias, porque no solamente está ocurriendo allí en el municipio de Algeciras. Recordemos que este tipo de situaciones también se han presentado en municipios como La Plata y municipio de la Argentina, en el occidente del departamento.